El área de producción desde que se inició la gestión de Eduardo Buca trabaja en conjunto con el INTA en varias actividades y esto tiene que ver con ese programa que hemos armado de charlas en conjunto y demás proyectos que tenemos para desarrollar durante el año. Puntualmente con las jornadas de cultivos invernales planteamos desde el área de producción alternativas para los productores. O sea, buscamos que el fortalecimiento y el desarrollo de la producción bolivarense no solo se dé con los cultivos tradicionales que ya se vienen trabajando sino que además podamos intentar ver la posibilidad de cultivar otros tipos de semillas, de cultivos para empezar con esto de dar valor agregado en origen.